Lo que creo es que el mundo de la industria tiene que testar, tiene que tener en cuenta los gustos, la opinión de los consumidores y además siendo consciente de justamente estas nuevas corrientes anti que existen. Hola, buenas tardes compañeros de La Carne. El día de hoy en nuestra parada, que ya no recuerdo cuál parada es, estamos aquí en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, con la doctora María José Beriain. A Pestería, sí. Mucho gusto. Usted es mío, Francisco. Usted es mío. La verdad, ya te había visto yo en algún video con el doctor Carnal, porque creo que estuvo aquí, ¿en qué año? ¿en 2020? Bueno, ha estado varias veces, porque el doctor Carnal y yo somos grandes amigos desde el año 95 y mucho antes, que ya empezamos a cartearnos con nuestros trabajos. Y aquello empezó de manera muy chévere, muy chévere, efectivamente. Y empezamos a trabajar ya en aquella época y posteriormente hemos venido trabajando en diferentes proyectos. Yo aparezco también como autora y he trabajado y colaborado con su equipo cuando estaba en Maracaibo y él ha colaborado también con mi equipo aquí en Pamplona. Ha estado en tesis doctorales y de hecho ahora estamos dirigiendo la tesis de una chica, una chica hindú, que realmente la referencia es la carne y estamos estudiando alternativas también o fuentes proteicas alternativas para aquello de tratar de aportar también otro tipo de proteínas para las necesidades que surjan. Entonces, es una colaboración que empezó hace muchos años realmente y que mantenemos por dos cuestiones, porque realmente nos hemos acoplado muy bien desde el punto de vista humano y personal y por otra parte también desde el punto de vista profesional, porque tenemos muy claro cuál es el objetivo común, que es potenciar, estudiar, incrementar el conocimiento en el mundo de la carne y los derivados cárnicos. Platicaba que estuvimos recientemente en una planta y mucho de esto, que esta plataforma pues es para comunicar, pero también es hacer más estrecha esa alianza con la parte regulatoria en cada país, academia, que estamos aquí, a veces se nos olvida la importancia de la investigación que se conduce o que se lleva a cabo aquí en las universidades. Y la otra es la industria, esa mezcla creo que es lo importante, platicamos ahorita que hay mucho ahorita pues distintas industrias, segmentos que van en contra de la carne, entonces platicamos que vas a estar en un futuro muy cercano, en algunas actividades pues para darnos tu granito de arena. Por supuesto, por supuesto, si es que estoy y estaré siempre porque mis raíces, yo me hice doctora trabajando con carne, en aquella época buscando nuevas propiedades de textura, en emulsiones cárnicas, etc. Pero a lo largo de todos estos años, igual ya, pues de más de 30 años trabajando en ello. Y ¿qué ocurre? Es cierto que hace unos años comenzó un poco toda esa corriente. Esa corriente es una pena que se haga en contra de la carne, porque no tiene sentido. Es cierto que podemos mejorar los sistemas de producción, los sistemas de transformación, acercándonos a lo que es la sostenibilidad, mejorando y adaptándonos, cuidando los recursos del planeta. Pero eso no implica que tengamos que acometer una guerra contra la ganadería, contra la producción de carne. Es un extremo... Totalmente, pero yo me pregunto, también hay intereses, intereses de ciertas empresas, de ciertos corrientes de pensamiento que también pueden estar, de alguna manera, financiados por intereses económicos. ¿Por qué razón? Está claro que cuando vas a un congreso, a una reunión de carne, o alimentaria, por ejemplo, aquí hay una muy importante en Barcelona, ¿cuál es el sector o subsector más importante alimentario en cuanto a su peso? El cárnico. Es cierto que puede haber intereses de tratar de utilizar esta red comercial, esta red de consumo, para sustituirla por otro tipo de alimentos. Entonces, eso no está bien. Lo que está bien es tratar de buscar o favorecer la aparición de nuevas fuentes proteicas, pero la carne tiene su lugar y la seguirá teniendo, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo de la dieta sostenible, como en el mundo del consumo, en el mundo de la gastronomía. No sé, pero si se ha tenido la experiencia de estar en un asador de carne, disfrutando de un chuletón, obtenido tras un gran complejo, un gran complejo que arranca desde lo que es la granja, la raza, ese animal, bien cuidado hasta que se obtiene esa chuleta, con todo el cuidado que pone el carnicero, mimando la maduración. El resultado, el consumidor tiene la capacidad de gustar ese producto. Sí, ve lo último, ¿no? Lo último, pero el esfuerzo que hay detrás... Claro, claro, es que eso es maravilloso. Y otra cosa es que tengamos como tecnólogos, tengamos que desarrollar nuevos alimentos, nuevas proteínas, porque va a haber muchos habitantes en el mundo. ¿Por qué no? Pero el conocimiento y la ciencia tiene que ir hacia esto, a sumar, no a tratar de atacar. Eso tiene que ser así. Me llevo el mensaje que me decías, darle al consumidor más alternativas, más opciones, y quisiera tocar el tema de este proyecto que llevan con Richme, que es un poco de lo híbrido. Platícame un poco más de cómo se han adaptado, porque estuvimos en la IFA recientemente, y mucho de la industria, los próximos tres años, es atacar, inclusive la maquinaria, incluirle algunos componentes para que puedan embutir un producto 50% caro, 50% algún producto vegetal. Yo creo que esa es una tendencia que vamos a ver, o que ya está, ¿no? En los próximos cinco, diez años. Pero me gustaría cómo están viendo esa parte visionaria con ustedes de esta investigación actual. Sí, nosotros lo tenemos claro. Somos científicos y técnicos que hemos trabajado siempre en carne, pero a raíz de toda esta entrada, de este tipo de movimiento y corrientes, dijimos, vamos a trabajar en alternativas también proteicas, vamos a trabajar en híbridos, porque es mejor trabajar en esto desde dentro, desde un profundo conocimiento de la carne, para no caer en esas corrientes de dejarte influenciar, porque ahora está de moda una cosa, ahora está de moda en otra. Y de hecho, esta tendencia y esta idea que nosotros estamos siguiendo de trabajar en otras proteínas que no son carne, comparándolas con la carne, ¿qué ocurre? ¿Cómo responden a las tecnologías emergentes? ¿Cómo responden a la aceptabilidad en el consumo? Eso, nosotros... La vida en aquel, ¿no? Que también están viendo esa parte. Exactamente, nosotros en el trabajo que estamos codirigiendo Nelson y yo, estamos trabajando en tres líneas de proteínas. La carne, para nosotros la referencia, sabemos qué es la carne y sabemos su aceptabilidad, sabemos, conocemos su procesado, todo ello. ¿Qué ocurre si sustituimos en ese escenario solamente por proteína vegetal y qué sucede si hacemos una proteína híbrida? Y en eso estamos trabajando, conociendo incluso la valoración sensorial con paneles entrenados, haciendo pruebas físico-químicas, estudiando los valores de la textura en el color y también qué opina el consumidor cuando se valora este tipo de productos. Y el resultado, y para mí la conclusión, es que en este mercado cabemos todos, cabemos todos. Lo que tenemos que es, vuelvo a repetir, unir, tenemos que completar, tenemos que apoyar, pero no hay que atacar, no hay que sustituir, no hay razones para ello. Eso no significa que no tengamos que hacer un esfuerzo entre todos para hacer los procesos más sostenibles. Eso también estoy de acuerdo en ello. Pero esa biodiversidad de razas que tenemos en este país, hay una serie de razas de carne, lecheras, que es una gran riqueza para nosotros. Y eso también hay que mantenerlo. La cantidad de granjas pequeñas y medianas que existen por la montaña, cuidando nuestros entornos geográficos y que se dedican a la producción de carne, todo esto es sostenibilidad también. Entonces, sí, vayamos hacia la adaptación a futuro, pero no ataquemos, no tratemos de sustituir un alimento por otro, y menos en las dietas, que ojo, a esto también hay que cuidarlo. Cuando hablamos de dieta sostenible, no solamente tenemos que buscar y calcular la huella hídrica o la huella de carbono, tenemos que también tener una visión más holística, tratando de ver otro tipo de indicadores, otro tipo de indicadores también relacionados justamente con los sistemas de producción ganaderos, con el impacto en los ecosistemas, en los recursos naturales, las economías sociales, la economía de estas zonas donde se produce la carne. ¿Qué ocurre con estas corrientes? ¿Qué piensan todos estos ganaderos? Que se les está diciendo, la carne no debe de producirse. ¿Qué es esto? Si desde años y años, generaciones enteras, en esas montañas, si hemos luchado por tratar de que no se extingan nuestras razas ganaderas, esto no tiene mucho sentido. No, yo no entro en ataques. Ese no es el camino, no es el camino. Definitivamente. Sale, ahora me gustaría que nos dieras un poco de tus recomendaciones. Yo creo que para la gente que está en la industria, o que quiere empezar en esta industria, platicamos que el sector cárnico es inmenso. Y yo creo que a lo mejor os podría hacer unos tips para la gente que, pues, cómo se puede mantener informada. O sea, no, informada y adaptada a estos nuevos retos, a estos nuevos retos que vemos en la industria, que es uno de ellos definitivamente que ya está presente. Y me gustaría que nos dieras tu opinión de cómo algunas vías para ellos de... O sea, que por lo menos la información esté, ¿no? Y que no digan, ah, es que hubiera a lo mejor invertido, hubiera hecho algo hace 10 años atrás, ¿no? Yo creo que podemos de una u otra manera empezar, ¿no? Ya. Sí, la verdad es que es complicado. Estamos viviendo ahora unos tiempos muy complejos, pero no por eso hay que desanimarse. Lo que creo es que el mundo de la industria tiene que testar, tiene que tener en cuenta los gustos, la opinión de los consumidores. Y además, siendo consciente de justamente estas nuevas corrientes anti que existen. Pero no por eso ni hay que desanimarse ni hay que seguir trabajando en ello. Porque es importante trabajar con rigor, trabajar con transparencia, trabajar con calidad, seguir invirtiendo en proyectos de investigación y de difusión científica y difusión a las personas, explicándoles las verdades, diciéndoles que la carne es perfectamente, sigue siendo un alimento de alto valor nutricional, como lo ha sido siempre, pero además tiene su cabida en una dieta sostenible, una dieta que pueda cuidar y que ponga su grano de arena en mantener los recursos del planeta. Es cierto, y ahora lo hablo desde este país, desde España, si estuviera en Estados Unidos y trabajara allí quizá tendría otra visión, pero creo que aquí sí que es posible. Es posible adaptar esa línea, esa cadena de producción de carne, adaptarla en los nuevos tiempos, tratar de mejorar la sostenibilidad, los procesos y con una relación, un sistema de información hacia el consumidor que sepa realmente y que no se deje de alguna manera manipular por ciertas opiniones que tienen sus intenciones, muchas de ellas económicas. Entonces, para mí es eso, porque en los trabajos que hemos realizado, en otras colaboraciones con Illinois y demás, vimos que un consumidor informado es muy interesante para la industria cárnica, porque sabe valorar el producto e independientemente de lo que surja alrededor y de esas corrientes de alguna manera sesgadas, mantendrá su fidelidad a incorporar la carne en su dieta, porque siempre hemos sabido, y es cierto, que la carne es un alimento de alto valor nutricional y necesario para un buen desarrollo de lo que es tu sistema biológico y tu crecimiento. Fíjate que eso que me retumba mucho la transparencia, lo que dijiste, ser transparente, si eso es un buen trabajo, no te va a dar miedo a ser un poco más transparente y decir, mira, pues así se sacrifica a un animal, porque es algo que llevamos años haciéndolo, o sea, es lo que me sorprende a veces, ese miedo de decir, ay, es que él sufre. O sea, imagínate, o sea, cómo, es cierto un poco más, no, o sea, la naturaleza en sí es salvaje, o sea, imagino, los animales cuando un, no sé, algún tipo de, 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 ah, yo me estoy viendo un poco más, no, pero siempre se lo muestro a, o sea, en esa cosa son mis hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, pues, cuando cazan los animales, pues comen animales y es, es crudo, o sea, es algo que, pero así decir la naturaleza. Sí, la caza siempre ha sido, desde los primeros tiempos del hombre, había que cazar para completar la dieta, había que llevar la carne al poblado, está clarísimo, y de hecho, ahora, bueno, las asociaciones de cazadores, también, fruto de esta especie de, de corrientes, también muchas veces se les critica, a ver si, si, si los cazadores son los primeros, son las personas más interesadas en mantener los entornos, desde siempre, entonces, es algo que no, no se entiende, pero, ¿sabes qué? Es que es muy fácil hablar, desde la más absoluta ignorancia, de hecho, lo vemos día a día, y con gente con altos cargos, con lo cual, no asusta. Importante, rigor, transparencia, formación, estudio, eso es lo importante, lo que necesita la gente. Muchísimas gracias. La verdad, eso, espero que este mensaje llegue a mucha gente, para, pues, para poder seguir siendo ese, ese motor, para que, definitivamente, el mundo, en, bueno, 2050, va a necesitar mucha carne, van a necesitar que esos sistemas de producción sean más sostenibles, y proyectos como esto, pues, va, está ayudando, ¿no?, a que esto prolifere. Y eso, y además, que llevemos proteína adelante, pero para completar, para que la gente tenga alimento, pero hay que sumar, ¿eh?, sumar, eso es lo que es. Y muchos saludos al doctor Carnal, Nelson, un beso desde Pamplona, tu Iruña, que aún recuerdo lo bien que te lo pasaste en San Fermín, aquí. Muchas gracias. Gracias. Dos. Dos. Dos años, pues, gracias, seguimos aquí en, en, en Pamplona, estamos el día uno aquí, seguimos, vamos a conocer un poco más de esta zona, y llevarles más, más contenido. Y si podéis quedarnos en San Fermín, que este año, después de dos años sin San Fermín, vamos a tenerlos de nuevo. Ah, muy bueno. Gracias.